hola amigos bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos de nuevo a 7 days to die y llegamos a lo que había que llegar al día 21 ya soy nivel 25 no he podido todavía desbloquear la moto lo tengo que desbloquear con un puntito más pero ya soy nivel 25 y estamos en el día 21 el día 21 que significa que esta noche hay horda horda de la gorda así que vamos a ver qué sucede ahí arriba por ahora estoy protegido pero si me viene un ataque de de cuervos y charracos de esos voladores pues seguramente me matarán pero por lo menos estaría en base así que bueno vamos a buscar aquí que estoy haciendo unos hormigones para tratar de protegerme un poco más de la horda que venga por tierra después de unas cuantas trampas ya las veréis y bueno lo bueno del hormigón está aquí la máquina de hormigón cerca de base y lo único ya me hice la base del world page ya me lo hice y lo único del hormigón es que para hacerme una de hormigón pues tengo que tener nivel 40 y 40 creo no estoy seguro ya que todavía no me lo puedo hacer pero puedo utilizar esta que está aquí que ya está trabajando vamos a ver siempre se me olvido para dónde bajar ok veamos veis entonces vamos a hacerlo los bloques de hormigón seis más o sea son pocos tengo que tener esto trabajando en mi base no aquí esto va lento 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 aparte que no tengo materiales vamos 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 a ver si puedo romper esto es madera me da igual para subirme como no me bastaría estoy muy cansado hay que subir ahora estamos lo que estamos vale nos vamos nos vamos me gustaría pasar por el río para buscar agua así que vamos por este lado estoy súper súper cansado la estamina tengo súper baja vamos a matar a estos dos y así subo un poquito más con un punto más ya puedo hacer la moto con la mini moto pero ya podré moverme un poco mejor se me ha olvidado reparar el pico la hecha está bien pero el pico me olvido repararlo bueno vamos a matar a estos y mientras los mato vamos al corte que venimos a partirnos de noche bueno gente ya llegó la noche ya escucháis los truenos la amenaza se aproxima no es fácil vamos a poner 10 puertas no es fácil lo que va a suceder yo me imagino que esta vez deberían de venir los cuervos para matarme voy a poner clay también después buscaré más tengo estos de hormigón que no los voy a usar hoy no los voy a usar hoy así que vamos a guardarlos nosotros los vamos a poner aquí me gustaría hacer las bombas molotov porque tengo algunas pero me gustaría hacer más entonces bidón, tela, aceite y tarro tarro no tengo ya que eso lo tengo a ver vamos a hacer algo embatallada todas las que puedan no será fácil lo que nos vamos a conseguir pero una de las cosas que yo estaba pensando es a ver si puedo ah, abajo y en eso de pincho uff vamos a reparar el el pico una de las cosas que yo estaba pensando es irme ya voy a explicarlo voy a explicarlo vale, irme a aquel edificio por ejemplo y esperar allí a que la guarda destruya aquel edificio y no se meta en esto a ver si puedo pero para eso ups tengo yo que destruir la escalera de allá no se si voy a poder eso está difícil vamos a ver ok está lleno de pincho son las 8 a ver si puedo a ver si podemos sin que se den cuenta ya viene alguno estoy cansadísimo me voy vamos a pasar la noche aquí vamos a ver que va a suceder pero la próxima tiene que ser en otro sitio creo yo la idea es engañarles sube ok sube ya vienen a la fiesta vienen muchos va a ser difícil yo creo que lo vamos a dejar así por ahora y desde aquí vamos a echarles bombas mortales o algo no lo sé vamos a beber otra fresca otra fresca tiene mucha sed otra fresca otra fresca otra fresca vamos a ver si podemos hacer las bombas molotov esto va bien bueno está metiendo piedras aquí vamos a hacer un par de bombas molotov vamos a hacer un par de bombas molotov más he muerto dos veces con las bombas molotov porque soy un torpe lanzándolas a ver a ver tela 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 aquí no están debe estar aquí las las telas el aceite 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 vamos a hacer las bombas molotov vamos a hacer las bombas molotov vamos a venir la noche y vamos a ver que va a suceder 6 bombas molotov aceite gasolina y las telas y las telas viene fuerte eh viene fuerte 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 no sé por qué tengo tan poquita vida por cierto bueno ya vienen los amiguitos son las 9 y algo veis aquí está la pero ya vienen y mira me preparé esto así o sea que no les veo para nada y esto porque se me han roto algunos o sea porque es madera me gustaría dispararles desde aquí alguna molotov y se echa pero he muerto ya como dos he quemado porque a ti no le he muerto me ha dado daño a mí mismo señores viene la noche tercera borda completa es decir cada siete días viene una ya lo sabéis o cada siete noches vino una a la noche siete súper tranquila vino una a la noche catorce más o menos tranquila y ahora viene esta no sé si el fuego que me da esta madera lo más seguro que sí me pongo aquí para que no ataquen allá adelante aunque tengo pinchos van a romper las columnas y no quiero va a venir la noche señores tengo miedo si lo tiro por aquí esto traspasa el suelo a ver no y me quema yo me quema me quema me quema me quema me quema o sea cae aquí y ya vale tenía que probarlo ya están empezando a destruir y no ha llegado la noche quedan dos minutos dos minutos y ahora sí me da miedo son los pájaros me da mucho miedo los pájaros a ver nada he apuntado mal ah mira a ver si ese se quema a ver si me da puntos para hacerme la moto a ver si aparece otro si se quema bien bueno ya podemos hacernos la moto a ver si es cierto lo que digo si y tengo la mesa así que mira se están quemando entonces yo mismo se queman otra dos mil doscientos puntos me dieron toma yo creo que va a ser tranquila si me lo propongo desde aquí porque van a estar quema otro quema otro onda 550 van a estar este lado y allá adelante me lo van a dejar tranquilito a ver si es cierto dos y el otro bien vamos que me dice todos máximo máxima cantidad posible 550 vi las piernas pensé que había unos arrastrados y no quedan solo dos se siguen rompiendo vamos ahí va bien dos o tres no sé cuánto pillaré no voy a tirar más me queda una mira cuántos caerán uno va a quedarme aquí tranquilito voy a hacer la moto va a ser una moto una noche en la cual voy a hacer la moto vale para hacer el chasis vamos a necesitar esto 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 a ver mientras ellos siguen allá abajo eh vamos a hacer chasis hierro forjado cinta de embalar el chasis forjado después de hacer ya podemos hacer chasis sí y para la mini moto esto esto y esto creo que con esto bastaría lástima de la batería a ver si tengo otra batería mejor bueno bueno vamos a estar destrozando todo eso sí tengo una batería mejor ok bueno bueno vamos a estar vamos a hacer la mini moto señores en la noche en la noche 21 quien se había imaginado yo no me lo imaginaba yo no me lo imaginaba ok la chasis se ha tardado un minuto es que digo que no me lo imaginaba porque porque es pronto creo yo y luego esta noche debería estar preocupado porque me están atacando y estoy arriba tranquilito por ahora por ahora que decirlo porque van a subir yo creo que ellos van a subir a ver que ya se le bajan doy lo menos que sube un punto y voy a subir otro casi es que la mini moto me ahorra mucha stamina vamos a beber algo eso es algo que puede pasar en la explosión de coches he explotado uno ahora mira como suena están contiendo todo uy entraron aquí ah no 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 vaya por dios yo me imaginé que esto podía suceder en algún momento y por eso quise hacer mi base en este sitio e irme a otro edificio para que tumbaran el otro edificio ahora aparezco aquí va a ser una noche larga va a ser una noche muy larga porque no sé ni dónde estoy me estaba haciendo la mini moto que horrible bueno esto tiene una ventaja es decir mi cama ha desaparecido se ha destruido el edificio han destruido el edificio increíble ahora dónde dónde me voy a vivir dónde es que destruyen todo muy fácilmente ahora estoy en un bioma totalmente diferente cerca pero me van a destruir otra vez la escucho uy 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 voy a tratar de escapar un poco voy a escapar un poco pero vamos a tratar de correr hacia la base realmente es donde tengo la base ¿no? creo que esta sería no está hacia allá vamos a tratar de llegar va a ser difícil yo creo que no voy a llegar ni menos a pie sin bicicleta sin moto ufff señores que difícil son muy chungos estos pechos muy muy chungos yo creo que ya destruyeron las eh columnas yo creo que ya destruyeron las columnas por aquí sí y y eso hizo que el edificio se viniese abajo ¿qué es lo malo? me destruyeron las cajas todo todos mis drops ni otra cosa mala es lo de la moto pues las armas todo vamos a seguir recto uff bueno voy corriendo si sucede algo vuelvo con vosotros bueno son las 3 de la mañana y como veis no se ve nada hasta aquí veo algo pero antes no veía nada me estoy guiando un poco por el mapa me están siguiendo he puesto una cama por si acaso y me hice otra como veis la tengo en el 8 pero ya puse una cama por ahí por si me matan por lo menos estoy más cerca y pondría otra cama pero digo que una cosa yo pensaba que los zombies ok están difíciles pero están exageradamente difíciles son muy fuertes y muy inteligentes habéis visto ellos quieren subir entonces para subir lo que han hecho es romper la columna para que yo baje aquí hay un drop pero no lo voy a tomar ahora aquí y a la izquierda ¿no? correcto sí, recto no sé si me pincharé con algo no sé si voy por la carretera no hay nada de luz nada parece que voy bien por aquí arriba puede ser quizá me maten ojo porque no se ve nada y estamos en la noche 21 falta media hora para que se calmen yo voy a veces caminando no me ha salido nadie porque están en mi base están en mi base los desgraciados y ahora recoger mis cosas va a ser muy difícil ojalá que se mantengan mis mesas y eso hay que cruzar un poco hacia allá veo un coche yo estoy siguiendo por el GPS porque no veo nada tropezaré aquí hay un coche corremos un poquito pero está muy muy difícil el juego no sé ok ya vamos a entrar al pueblo prefiero entrar cuando se calmen ellos intentar coger armas o yo pongo la cama una vez que amanezca pongo la cama y estoy pensando ¿dónde puedo poner una base? está muy difícil ahora o sea deshacer la base e irme a otro sitio a esperarles a otro sitio diferente este juego está muy difícil de verdad eso está bien que esté difícil pero es exageradamente difícil va a amanecer y voy a poner la cama por aquí porque me están esperando porque veo el edificio sigue en pie pero destruido no les escucho todavía y entramos en el edificio perdón en el barrio ya lo pondría por aquí ok si me matan aparezco ahí bueno la parte de la escalera está ahí el problema es subir y se han ido o sea han roto y se han ido asquerosos ahora vamos a ver si puedo subir porque no tengo nada de madera no tengo nada de madera no no puedo no puedo subir es que no tengo nada de madera nada bueno vamos a esperar a que maneja un poco y tengo que buscar madera obligatoriamente ah no bueno que puedo ver si están mis cosas aquí abajo es que rompieron en todo si muero pues no pasa nada ¿eh? esta es la mesa de aquí cayó todo cayó todo aquí que pena de verdad todo destruido bueno empieza a iluminarse algo mi mochila está abajo perdí todo le voy a ir dando el botón ¿eh? no no casi todo claro porque aparte hemos le aplastado dice que la mochila está aquí aquí en este punto creo que aquí abajo debe estar sí sí ok la mochila la recuperé es una pena como destruyeron todo tanto le dieron que cayó todo a ver que hay arriba vamos a subir porque aquí las mesas y eso no se ve nada bueno señores ha sido destrucción total la noche 21 a otros les funcionará bien a mí pues se me ocurrió mudarme muy tarde bueno vamos a subir a ver que conseguimos arriba a ver que hay en pie todavía y ya sé que la próxima vez mira aquí están los pinches que había dejado yo la próxima vez a ver si se salvaron mis cositas vale la próxima vez me voy a otra base creo una base en un sitio y me voy a otro sitio ok esta parte bueno de madera menos mal que las bicis están aquí uuuh todo se ha ido abajo todo o sea ni una caja ha quedado todas mis armas mi comida todo que pena que pena dos bicicletas jeje por lo menos por lo menos me puedo mover señores va a ser difícil la reconstrucción no sé lo que haga no sé si dejo la base aquí y me voy a otro sitio que puede ser una opción para que ellos destruyan el otro sitio lo voy a dejar hasta aquí mientras intento recuperar algo pero yo creo que no puedo recuperar nada así que no tengo nada ni metal ni la forja qué triste qué triste de verdad ¿se hizo lo de la moto o no? no sé no sé bueno señores como lo dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y voy a empezar a ver si si debajo de esto consigo algo pero no creo ¿madera? claro va a ser la madera no creo que consiga nada ninguna caja ni mis armas ni nada bueno señores besitos cuídate y voy a ver qué puedo hacer hasta la próxima chau besitos chau